De la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Enhorabuena, saludamos a todos nuestros amables seguidores de UNI San Pablo TV y Radio. En este 3 de noviembre, día de San Martín de Porres, la liturgia de la Palabra nos invita a reflexionar la prioridad de Cristo. Todo lo considero basura con el fin de ganar a Cristo en Jesús son palabras del apóstol San Pablo frente a los hermanos de Filipenses. Y esta es una seguridad, una certeza, una confianza de su camino pastoral y de su camino de vida. No solamente a los Filipenses, sino a todas las comunidades. También hoy nos dice a nosotros que el centro es Cristo. El centro es Cristo. El Salmo de hoy, como se alegran los que buscan al Señor, todos los que buscan al Señor encuentran en Él alegría, encuentran paz, encuentran seguridad, encuentran certeza. Y el Evangelio de Lucas de hoy nos presenta estas parábolas. Estas parábolas que responden a la crítica que le hacen por juntarse con los pecadores. Pero el Señor responde, no he venido para los justos, sino para los pecadores. Pero esta vez lo acoge, lo explica y lo expone con estas parábolas. ¿Quién se le ha perdido una oveja? ¿No? Y va tras de la oveja perdida dejándolas 99 en el corral sanas y salvas. O quién de pronto se le pierde una moneda de plata de valor y no va a la casa para encontrarla porque hace parte de esas cosas. Así cuando las dos partes, las dos comunidades, la comunidad de las ovejas y la comunidad de la moneda van a encontrar o encuentran, no hacen un regocijo, hasta una fiesta por haber recuperado lo perdido. Así también el Señor se alegra en el cielo por un solo pecador que se arrepiente, que se convierte. Esto es una reflexión de la ganancia de un alma, de un ser para Dios. De un ser que estaba por allá caminando en el mundo material, en el mundo del aquí y que ahora tiene fe, que ahora camina en la palabra, que ahora camina en los valores espirituales. Una bendición de Dios para todos ustedes en este día. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. De la palabra, misal diario para el pueblo de Dios.